En este mundo señores todos estamos de paso Si le dieron la escritura hombre le mamaron gallo Muchos se creen poderosos pero esto si es un engaño Pues lo que tienen prestado fue para mamarle gallo Odulio, Julio y Bernardo también estaban soñando Que el día que se casaron era para mamar gallo A mi negra y a mi suegra hombre yo les mame gallo Cuando las monto en la chiva hombre las llevo a caballo Eso les mamamos gallo A las llegas veteranas gallo le mamamos todos A solteras y casadas porque para mamar gallo Compadrito estamos solos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos Cuando vamos al colegio seguro es a mamar gallo Y si van las profesoras también gallo les mamamos Gallo a Peter le mamaron para mandarle dinero Y de sabana larga gallo le maman a Pedro Eso de mamar gallista compadrito eso no es cuento Porque los politiqueros gallo le maman al pueblo Pero como están las cosas uno se debe cuidar Porque si le maman gallo gallo tiene que mamar Eso le mamamos gallo A las llegas veteranas gallo le mamamos todos A solteras y casadas Porque para mamar gallo Compadrito estamos solos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos Eso le mamamos gallo A las llegas veteranas Gallo le mamamos todos A solteras y casadas Porque para mamar gallo Compadrito estamos solos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos Y por gallo que mamemos gallo nos maman a todos